Ya no es solo el verdulero con su canto patinal que nos despierta ofreciendo a panuevo y especial hoy lo imita el quiñanero y en su promesa temprana nos dice que hay vento fresco tres veces a la semana y en su forego en el vocero dicen tono original quiñanero patrona quiere jugar hoy en Córdoba tenemos y mañana tocumbar y para desquita el viernes se juega la nacional yo tanto le llevo al ganaño redoblón a su escalera apúntese un numerito y verá como es primera si usted me acierta le juro patrón a que va a cobrar porque mi capitalista es rentudo y gran bacán un forastero del norte se no se fue un capital cuando salió el 07 pucha que no estuvo mal y todavía hay filanderos que nos tiran a embocar sabiendo que es juego noble que es industria nacional y si no embocan que importa yo les traigo de verdad ilusiones y alguna vez realidad y por último el consuelo de aquel resplandecidor yo tanto le llevo al ganaño redoblón a su escalera apúntese un numerito y verá como es primera si usted me acierta le juro patrón a que va a cobrar porque mi capitalista es rentudo y gran bacán y